En The Summer Colony van quedando todos listos, se dio la partida en The Summer Colony, rápidamente Moonlight Guardian por la parte central, salió huyendo en la punta y va dominando el comando en la vanguardia, va buscando hacia los rieles, segundo está avanzando Howard Stroke, va avanzando segundo, Moonlight Guardian ha dominado el comando por dos cuerpos y medio, por la parte exterior va avanzando No More Rich Blondes, se va colocando segundo, tercero por dentro, va quedando Howard Stroke, va quedando tercero, de cuarto viene avanzando Farber Liza, va avanzando hacia el cuarto lugar, de último ha quedado Appalach to China, ha quedado en la última posición, acercándose a los cinco postes, Moonlight Guardian mantiene la punta por cuerpo y medio, segundo está No More Rich Blondes, está en la segunda posición, por dentro va quedando Howard Stroke, ha quedado tercero, de cuarta cabeza está quedando por la parte del medio, Moonlight Guardian mantiene la punta siempre, viene a la vanguardia, mantiene la punta por dos cuerpos y medio de atrás, avanza Place to China, tratando de coger el paso entre ejemplares, el comando lo mantiene Moonlight Guardian, está pasando por los quinientos cincuenta, trae la punta siempre por dos cuerpos y medio, en el segundo lugar, por la parte de afuera, sigue avanzando No More Rich Blondes, en el tercer lugar está dentro del ejemplar Howard Stroke, ha quedado tercero, está disparando ahora, está alejándose, Moonlight Guardian mantiene el comando por cuatro cuerpos, segundo está Howard Stroke, entra hacia la segunda posición en embalaje, acercándose a la recta final, se encuentran los dos hermanos Ortiz, Moonlight Guardian mantiene la punta por dos cuerpos y medio, tres largos, segundo está Howard Stroke, está segundo Moonlight Guardian, con José Ortiz, viene templado en la punta, tres largos mantiene Moonlight Guardian, en los ciento cincuenta mantiene cuatro largos, de atrás está avanzando a Place to China, viene embalando Moonlight Guardian, venciendo a Place to China, llegando a ganar Moonlight Guardian, segundo está arribando a Place to China, tercero, lo voló, Farber Lider, de cuarta está arribando a Howard Stroke.